Yo me enteré de esta dinámica por medio de Facebook, entrando a la página de Banco Azteca. En la dinámica de Banco Azteca nos pidieron hacer una entrada de algún luchador usando máscaras, capas o algo de lo que sea de luchador. Todos estábamos en familia y nos empezamos a poner de acuerdo. Mis hermanas, una gritaba, la otra chiflaba. Pues la verdad que me siento bien emocionada. Espero que la sorpresa que sea hoy es convivir con el Saico Loco. Con ustedes, Saico Tlao. Quiero saludarle gracias a Banco Azteca. Así como te comenté, desde hace 10 años soy cliente de Banco Azteca. Siempre hemos sido fanáticos de las luchas libres. Le doy gracias por estos boletos y que sigan haciendo estas dinámicas. Gracias Banco Azteca. Gracias Banco Azteca. Gracias Banco Azteca. Banco Azteca. Sueñas. Decides. Logras.